Atenas en el siglo V antes de Cristo. La ubicación geográfica de Atenas está en Grecia. ¿Veis mi dedicto señalando Atenas? Está en la península de Ática, limitada por diferentes montes y estructuras geológicas en cada punto cardinal. Atenas, como la mayoría de las ciudades o polis griegas, se localizaba cerca del mar y estaba rodeada por murallas. En el interior del recinto amurallado se encontraba la Acrópolis o Ciudad Alta, situada sobre una colina. A sus pies se desarrolló la Ciudad Baja, que se distribuía en barrios de plano desordenado. La actividad ciudadana estaba marcada por las horas de luz. Los agricultores llegaban desde el campo con sus productos, que eran comprados por los vendedores ambulantes. De las casas salían los esclavos a buscar el agua a las puentes públicas y se abrían las tiendas y los talleres. Como no había actividades nocturnas, los ricos invitaban a cenar a sus amigos hasta altas horas de la madrugada. Mientras tanto, las mujeres permanecían en sus habitaciones. Ellas no se dejaban ver. La Acrópolis o Ciudad Alta se situaba en un lugar elevado para facilitar la defensa y se rodeaba de murallas. De este modo, la Acrópolis quedó como lugar sagrado para albergar los templos de los dioses. Y la Ciudad Baja acogió las viviendas y las actividades económicas, políticas y sociales. ¿Me acompañáis a conocer el sistema político de Atenas? Pues bien, el sistema político de Atenas fue la democracia. La democracia creada en Atenas era directa, no representativa como las actuales. Cualquier varón, adulto que fuera ciudadano, mayor de 20 años y libre, podía participar y era un deber hacerlo. Gracias a las colonizaciones, aumentó la riqueza de los grupos populares dedicados al comercio, la artesanía y el campo, que exigieron participar en el gobierno de la polis. En la polis de Atenas, el poder residía en la Asamblea de Ciudadanos o Eclesía, compuesta por los varones libres, mayores de 18 años, hijos de padre y madre ateniense. La Asamblea discutía y votaba las leyes ciudadanas y elegía cada año a un consejo de 500 ciudadanos que preparaba las leyes y los asuntos que debía tratar la Asamblea. También elegía a los magistrados, ejecutaban las decisiones y a los tribunales populares. No obstante, no era un sistema verdaderamente democrático, pues excluía a las mujeres, a los extranjeros o metecos y a los esclavos. Y unos 250.000 habitantes, solo 40.000 participaban en la vida política. La democracia ateniense solo implicaba a los ciudadanos en las tareas de gobierno y en la elaboración de las leyes. Todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, solo existía diferenciación económica entre ellos. ¿Veis el personaje que está a mi izquierda? Es Solón de Atenas y fue uno de los reformadores clave para que la polis griega tuviese el gran estallido cultural del siglo V a.C., sentando las bases de lo que conocemos como democracia ateniense. Los ciudadanos atenienses tenían derechos y deberes. Derechos, participar en la justicia y en los cargos públicos, votar en la Asamblea y comprar tierras. Deberes, participar en la defensa de la polis, sufragar los gastos del Estado y conocer las leyes y obedecerlas. En Atenas, todos los ciudadanos podían asistir a las reuniones de la Asamblea, hablar y votar las decisiones a mano alzada. La reunión comenzaba con una oración y un sacrificio a los dioses. Después, cualquier asistente podía subir a la tribuna y expresar su opinión sobre los asuntos del día durante un tiempo determinado, marcado por un clepsidra o reloj de arena. Atenas se dividía socialmente en ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos eran los únicos que podían participar en la vida política. En cambio, los no ciudadanos, como las mujeres, los extranjeros o metecos y los esclavos, no podían participar ni desempeñar cargos públicos. Los esclavos eran los únicos ciudadanos no libres. Eran prisioneros de guerra o personas que no habían podido pagar sus deudas. Por lo general, trabajaban en el campo, en las minas y en las canteras o en el servicio doméstico. En Atenas no había escuelas públicas. La enseñanza incluía las letras, la música y la gimnasia diversificadas en distintas actividades. La educación en Atenas no era igual para los niños que para las niñas. La educación de los niños, los padres enviaban a los hijos varones a la casa de un maestro particular desde los 7 hasta los 18 años. Después prestaban servicio militar durante dos años. Y al terminarlo, se les concedía la ciudadanía. En cambio, el papel de la mujer era completamente distinto. Las niñas crecían en el seno familiar. No podían acceder a educación alguna. Todo lo aprendían en el ámbito privado de su madre, hermanas o esclavas. Y lo que aprendían quedaba relegado a la vida en la casa. El mantenimiento de las posesiones y las tareas domésticas, el cuidado de los niños, eran sus tareas cotidianas. Sus salidas se limitaban a recoger agua en las fuentes próximas en las que se desarrollaba su escasa vida social. La antigua civilización griega fue politeísta. Significa que creían en muchos dioses. Sus dioses y diosas que moraban en el monte Olimpo tenían el mismo aspecto y los mismos sentimientos que eran los seres humanos. Pero a diferencia de ellos, es que los dioses eran inmortales y tenían poderes extraordinarios. Las principales divinidades fueron, entre otras, Zeus, Hera, Apolo, Afrodita y Atenea. La arquitectura griega clásica está representada fundamentalmente por templos, pues se desarrolló en torno a los santuarios, siendo los principales los de Olimpia, Delfos, Atenas, Eleusis, Delos, Epidauro... Se construyeron edificios con un tamaño proporcionado a la medida humana, sin las enormes dimensiones propias de otras civilizaciones como la Egipcia. Los elementos utilizados fueron materiales como la piedra y el mármol, las columnas como soportes y las cubiertas ainteladas, planas o también conocidas a dos aguas. Pretendían que los edificios fuesen bellos y crearon tres órdenes, Dórico, Jónico y Corintio. ¿Qué te ha parecido conocer un poquito más de Atenas en el siglo V a.C.? Seguro que te ha encantado. Yo he disfrutado muchísimo y os espero en la próxima sesión de Aprende con Sonia. No olvides suscribirte a mi canal. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias!